Bueno, la Cámara de Diputados sesiona en Santo Tomé hoy, ¿no? Efectivamente, la sesión itinerante, tal vez la primera de... Del año seguro, ¿no? De este año, sí, efectivamente, me parece que sí. Bueno, vamos a preguntarle a Horacio Pozo, que es diputado, que está justamente en Santo Tomé, dice que en minutos ya empieza toda la actividad. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo le va? Muchas gracias por el llamado. Bueno, corríjanos primero, es la primera sesión itinerante de este año, ¿no? Sí, normalmente hacemos una o dos sesiones fuera del recinto, pero la verdad que son experiencias muy interesantes porque cada vez que uno sale al interior se encuentra con una cantidad de iniciativas, una cantidad de problemas, una cantidad de motivaciones para hacer cosas. Y cuando uno viene a Santo Tomé, entonces empieza a mirar un poco la agenda de toda la costa del Uruguay y entonces nos genera un clima diferente con un contexto distinto y uno se concentra en las problemáticas de todos estos lugares. No solamente en Santo Tomé, sino que hay una serie de iniciativas de varios diputados de cuestiones que tienen que ver con, en general, la costa del Uruguay y también Virasoro. En particular, yo presento un proyecto de convocar al municipio, la provincia, a través de Vialidad Provincial y Vialidad Nacional, para que estudien el complejo problema que es la Ruta 14 en una zona que tiene un movimiento increíble, con aserraderos, con plantas industriales yerba mate, con camiones con la cosecha de yerba, bicicletas, motos, movimiento increíble, los grandes camiones con palos de pino eucalipto que van a los aserraderos y los que salen con las maderas terminadas. En fin, genera toda una gran problemática, una ruta que atraviesa una ciudad que creció a ambos lados de Virasoro, a ambos lados de la Ruta 14. Y entonces, bueno, hay que buscar a los especialistas y los tres niveles de gobierno para que elaboren, formulen un proyecto integral para ver si hay que hacer una circunvalación, si hay que hacer una ruta sobre elevada, dar cenas, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, todo es muy bueno que la Cámara salga con todos sus legisladores porque es la oportunidad para escuchar las iniciativas también. ¿Dónde sesionan, Pozo? Sesionamos en el salón que tiene el Hotel Condado. ¿Por qué sesionan ahí si habitualmente se suelen hacer en el establecimiento de escolares, diputados? Porque el subsecretario de Educación dijo que una sesión de la Cámara altera la normal actividad de la escuela normal, que tiene un salón hermoso que lo habíamos pedido para sesionar. ¿Pero el Consejo Liberante en Capital sesiona en escuelas? Exactamente. Y bueno, por ahí hay... Nosotros somos más bochincheros y los del Consejo son más ordenadistas. No, pero diputados, los horarios también son diferentes. Los concejales lo hacen después de las 19. Ustedes están seguramente todo el día, ¿no? Sí, sí. Perdón, ¿los concejales sesionan a la mañana? No, pero no. No, no, a la mañana. A la mañana. Se sesionan a la mañana. Claro, claro, sí, seguramente. Pero bueno, no es lo mismo moverse dentro de la ciudad que cuando uno viene al interior tiene otros problemas. Pero bueno, sí, nosotros podemos sesionar en una plaza, en cualquier lado, donde total es sentarse, escuchar a los demás, cuando uno pide la palabra, expresar lo que tiene que hacer y listo, si el lugar es lo de menos. Pero de todas maneras, este es un lugar muy cómodo también y va a permitir que, como son todas las sesiones de la Cámara, que son públicas, el acceso a todos los que deseen participar. Diputado, ¿va el prefecto, no es cierto, de Soborza? Sí. Entonces, ¿no sería bueno sesionar en una plaza? Por más que ustedes puedan sesionar donde quieran, hay algunos parámetros que cumplir. Mire, 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 le voy a contar una anécdota. Bueno, tuve la oportunidad una vez de visitar la isla, en el Mar del Norte, allá entre Irlanda e Inglaterra. Ajá. Y ahí tienen el Tingual, que tiene 2.000 años de actividad parlamentaria ininterrumpida. Y yo me imaginé que iba a ser un edificio. Y era una plaza, era un lugar, si era abierto, con un mástil donde le ondizaban la bandera y una pequeña construcción que generaba así el lugar, digamos, de la presidencia. Pero nada más. O sea, lo importante es que en el Parlamento es el diálogo, es el intercambio de ideas e iniciativas. Eso es lo importante. Pero de todas maneras vamos a sesionar en un lugar digno y muy cómodo para todos los que tenemos que participar. Sí, los veo muy interesados con el tema del lugar y supongo que es si sospechan que hay alguna animosidad en no darle las escuelas. Yo la verdad que desconozco eso. El proyecto, hoy va a volver a tomar estado parlamentario el proyecto de creación de una universidad en la provincia de Corrientes que entiendo, y acá le pido algunas precisiones, la idea es que se financien con fondos del presupuesto provincial, digamos. Mire, lo importante es que avancemos con una universidad provincial. Todas las universidades no tienen todas las ciencias, no tienen todas las disciplinas. Se concentran en algunas. Y nosotros pensamos que una universidad provincial tiene que comenzar o centrarse principalmente en el desarrollo de la formación de los docentes. Formación de nivel universitario, ¿no es cierto? Porque cuando Sarmiento empezó tuvo que ir a buscar maestros a los Estados Unidos porque no había maestros en la Argentina. Él quería hacer escuelas, pero no tenía maestros para poner al frente las escuelas. Después ya tuvimos muchos maestros. Se creó el Colegio Nacional de Buenos Aires, la escuela normal. La escuela normal de Paraná fue la primera escuela normal. La escuela normal de Corrientes con docentes norteamericanas. Y después tenemos toda una gran estructura de terciarios. Y bueno, creemos que hay que avanzar con el nivel universitario para la formación de los docentes. Y después hay otras actividades que también se podrían incluir en el proyecto. Que no lo hemos incluido, quedó tal como se había presentado originalmente. Las otras actividades, por ejemplo, la forestoindustria, formar ingenieros tanto para lo que es la actividad forestal y formar también ingenieros para la parte electromecánica de la industria. O sea, hay, y como eso, muchos otros temas que se podrían incorporar para generar ofertas universitarias de calidad. Y hay que pensar no solamente en los residentes de la provincia, o sea, los jóvenes estudiantes correntinos, sino que también que puedan venir de otros lugares de la Argentina. Como ocurre en el caso de Santo Tomé con la Facultad de Medicina, ¿no es cierto? Que tiene estudiantes correntinos, misioneros, brasileros, son más de 5.000. O sea que son ofertas bien pensadas y que terminan siendo muy exitosas. Eso es lo que queremos para la universidad provincial. Y el financiamiento puede ser provincial, o puede ser nacional, o puede ser mixto. Diputado, habló del financiamiento, y habló de, bueno, no habló, pero le quiero meter una polémica, que sea, se aprueba la universidad provincial. ¿Los extranjeros deberían pagar? Mire, yo soy de la idea de que todos tenemos que pagar todo lo que consumimos. Los estados, las ciudades, las economías, todo funciona mejor cuando el que consume es el que paga. Ahora, cuando usted tiene un estado que se compromete con el desarrollo, con el futuro, y encuentra que hay jóvenes que porque vienen de una familia humilde, no tienen medios para pagar, el estado tiene que concurrir para abecarla, para facilitarle todo. Y tengo muchos casos reales y concretos de jóvenes que de esa manera... No, no, Baro, estábamos hablando de argentinos, pero ¿y el extranjero? No, usted me está diciendo... No, yo no hago esa distinción. Por supuesto que si el argentino tiene que pagar, por supuesto que el extranjero tiene que pagar. Y les digo más, cada vez que yo tuve oportunidad de salir al extranjero, nunca me regalaron nada. Siempre tuve que pagar, no sé por qué, cuando un extranjero viene a la Argentina, no tiene que pagar. Perfecto, totalmente de acuerdo. ¿Puedo solo preguntar? Esa es su pregunta, no sé por qué. No, 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 sí, yo coincido con usted. Y sí, cuando usted se va al kiosco, nunca pienso que usted le pedirá al kiosquero que le regale algo. Ahora, si un día usted viene con hambre y le dice, mire, hoy no tengo un peso y tengo hambre, ¿me convida un caramelo? Seguramente el kiosquero le va a convidar el caramelo, como hacemos nosotros con cualquier amigo o cualquier persona que demos que le pongamos a una mano. La solidaridad es fundamental en la vida, pero lo central es trabajo, consigo mi plata y después elijo en qué quiero gastarla. ¿Esto sería también el arancelamiento de la educación superior para quien lo pueda pagar en general? No, no, porque no funciona. No es cuestión de discutir el arancelamiento, porque en la vida, vuelvo a repetirle, todo funciona mejor cuando se paga cada cosa. Ahora, si hay que cobrar, no hay que cobrar, bueno, en la Argentina funciona la educación pública gratuita y paralelamente hay una cantidad de institutos que son privados y que el que no quiere ir a la pública va a la privada y pagan. En el caso de Santo Tomé, acá todos los que vienen pagan. Y no hay ningún problema y se forman buenos médicos y la facultad gratuita de la UNA en Corrientes funciona gratuita y también, pero se satura la área y el que quiere estudiar medicina tiene que venir a Santo Tomé y pagar. Le hago una pregunta ya de tipo... No tiene que ser conflicto, tiene que ser pensar con la cabeza fría, tranquilo y ir buscando soluciones. Lo malo sabe que es que haya chicos que quieren estudiar medicina y que no encuentran, ni en la pública gratuita, ni en la privada pagada lugares. Eso es lamentable. Cuando se frustran vocaciones porque alguien no encuentra el financiamiento para poder lograr su deseo. ¿Cuál es el futuro de la reforma del sistema electoral a través de la boleta única de papel? ¿Cree que se va a plasmar el proyecto en ley y que en las próximas elecciones se va a votar? Mire, seguramente usted el domingo habrá visto en televisión algunas imágenes de México que estuvo votando. Bueno, en México votaron con un sistema parecido al nuestro, al que nosotros estamos proponiendo. El 75% de los países en el mundo votan con boleta única. Y ahora yo le voy a pasar una fotito a Juan Martínez, que tengo su teléfono, de la elección de México. Y las cosas bien pensadas, más pronto o más tarde, salen. Y en la nación se está discutiendo este tema, que una vez que pasen estos temas de las leyes más grosas, como la ley de base y demás, se va a discutir. Y cuando la nación se apruebe, ¿qué razón va a haber en corriente para que nosotros también no tengamos...? Sí, pero no se olvide que en cuestiones electorales somos medio lentos, diputados, ¿eh? Porque el voto joven, ¿cuánto tiempo tuvimos en el país y en el corriente tardó muchísimo en llegar? Sí, en el 94 se incluyó en la Constitución la equidad de género y el voto joven y tardamos unos cuantos años. Pero que el gobernador haya comentado que no está de acuerdo con esta modificación, ¿no empantara la continuidad del proyecto? Es un ejercicio de la libertad de pensar que tenemos todos los ciudadanos, con más razón el gobernador, que aquí en los correntinos elegimos para que nos gobierne. Pero en este tipo de cosas hay una opinión más. Yo creo que él en algún momento se dará cuenta que a todos los correntinos, incluido a él, le conviene este sistema porque cuando algo le conviene a todos los ciudadanos, no sé por qué alguien se va a oponer a poder avanzar con esta cosa que es beneficiosa para todos. Bueno, pero a lo mejor este sistema electoral fue beneficioso para el Frente Gobernante. ¿Usted mismo, digamos, le combino este sistema electoral hasta ahora? No, no, no. El sistema electoral es un sistema electoral que funciona. Solamente los que pierden suelen decir que no le conviene. Pero yo gané muchas elecciones, perdí algunas con este sistema. Pullaro en Santa Fe salió electo con el sistema de la boleta única. No, no. El que gana las elecciones es porque la gente lo quiere votar. Y el sistema electoral, salvo cuando estaban los conservadores con sistemas muy amañados y fraude, ahí sí. Pero este sistema que tenemos no genera impedimentos ni da grandes ventajas. ¿Cómo están ustedes? Y el que nosotros proponemos es más beneficioso porque es mucho más simple y tampoco da ventaja para nadie. ¿Cómo están ustedes? O sea, ¿cómo está él y con la Unión Cívica Radical? Bueno, los radicales están en este momento concentrados en sus cuestiones internas y nosotros andamos haciendo nuestra tarea. Hay poco diálogo, pero seguramente por esa... ¿No están peleados? No, no, para nada. Integramos una alianza que la gratificamos todos los días. Ajá, bueno, peleados, digo, a lo mejor hay algún tipo de... Ah, bueno, que siguen siendo parte de la alianza, o sea... Pero hay poco diálogo. No, como otros. Bueno, pero no es época de diálogo. No, no, porque este es el momento donde ellos tienen sus problemas internos y que eso es natural y bueno, cuando cada uno tiene ese tipo de situaciones se tiene que concentrar en lo interno, como nos pasó a nosotros, ¿no es cierto? En un momento dado teníamos tantos problemas en un partido, tuvimos que salir de ahí para formar ELI y estamos re contentos y felices de lo que hicimos. Y bueno, ahora este es momento de dificultades dentro de la UCR, bueno, ellos se dedican a eso de qué es lo que deben hacer. Y nosotros andamos haciendo nuestras tareas, cumpliendo nuestras responsabilidades. Pero la alianza no ha sufrido ningún tipo de resquebrajamiento. Bueno, con eso quizás me está anticipando la respuesta a la próxima pregunta. ¿Hay quienes ven un escenario 2025 en el cual, a ver, más que dos frentes competitivos habrá? Es decir, ven un escenario ya sea de dos, tres o cuatro espacios políticos. Algunos por exinciones del mismo oficialismo, otros por un espacio libertario que pueda tener fuerza. Ya, digamos, con su experiencia política, dijo, tuve muchas elecciones, muchas gané, algunas perdí. ¿Cómo imagina el escenario provincial 2025? Bueno, es un escenario, como usted lo describe, Cristina, movidoso para todos. El advenimiento del presidente que tenemos altera mucho las rutinas que teníamos, en muchos sentidos, en buena hora. En otras cosas nos sorprende un poco y probablemente en corriente vamos a tener algún escenario de más alianzas y cuando llegue ese momento, o sea, el año que viene, seguramente que no solamente vamos a hablar de alianzas electorales, por lo menos del lado nuestro. Intentaremos mejorar con alianzas electorales y de gobierno, porque esto es necesario. Hasta ahora vinimos con ESCO y vamos corriente, que fueron, funcionaron muy bien como alianzas electorales, pero tenemos que avanzar en mejorar para que sean alianzas de gobierno también. ¿Y en esto se condiciona su permanencia? No, todo, vamos a tener que, cuando llegue el momento, vamos a tener que hablar de todo. ¿Alianza de gobierno qué significa? ¿Alternancia, por ejemplo? ¿Quiere que Cassani sea gobernador o sea candidato? Sí, creo que Cassani tiene todas las condiciones para ser un excelente candidato y un excelente gobernador, por toda la experiencia que acumuló. Es una persona inteligente y entonces tiene todas las condiciones para hacerlo, por supuesto, y es el presidente de mi partido. Pero sabemos que en Corrientes hay que buscar alianzas, hay que buscar acuerdos, porque hay un sistema muy nutrido de partidos y cuando nos sentemos a conversar veremos a quiénes coincidimos y, o sea, con quiénes coincidimos en algunas cosas y si amerita conformar alianzas nuevas o renovar la que tenemos. Pero aspiramos a que sí haya alianzas con alternancias. Esa no es de gobierno, porque la alternancia es un elemento. Lo de gobierno es que tiene que haber mesas que periódicamente, mensual y bimestralmente, se reúnan, se conversen, se dialoguen, se formen, se eligen objetivos, se trabajen, no solamente como en el sistema actual, en donde el que gana pone el gobernador y ese gobernador no tiene grandes obligaciones. Pozo, gracias, sí. Seguro de acá algunos títulos van a salir en lo que se viene, ¿no? Estamos dispuestos a mantener la alianza o a formar otras cosas. Creo que me hicieron preguntas inteligentes. Gracias. Gracias, Pozo, muy amable. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan muy buen día. Bueno, Horacio Pozo, diputado provincial de ELI, están a puntos de sesionar allí en Santo Tomé. Después hablamos, porque me han pasado... Hay que ver si todos los legisladores están presentes hoy finalmente, porque al parecer el bloque del radicalismo no participaría de la sesión. ¿No? Bueno, ¿cuál pasaron la negativa del Ministerio de Educación a saberle la escuela? La nota donde le dice por qué no. Bueno, son las... 8 y media. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? La última vez que le prohibieron el uso a la dirigencia política de las escuelas fue la discusión y el debate de la ley de medios, pero era al kirchnerismo, no a ELI. Bueno, ¿Tere? Hacemos la pausa y venimos en un ratito. Hoy...